El golf lo conocí en Francia, en el Mundial de Francia, me lo enseñó el profe La Puente, la verdad que pues desde entonces lo practico, lo juego, pero no practico mucho, nada más el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, porque sale el domingo, pues no practico pero juego y es un deporte muy difícil, la verdad que lo disfruto mucho, me ha ayudado a controlarme a tener más calma, era un poquito loco, pero bueno, y sigo jugándolo, sigo pasándola muy bien con mis amigos, juego con muchos pros, juego con Anser, con Carlos Ortiz, con Tiger, con Rory, ah no, pero ellos no, suerte amigos.